Me encanta ver tus emociones, gracias a vosotras, es un placer, es un placer siempre aquí con el vuestro. Mi nombre es Brenda, vengo de Andorra y hoy he hecho las prácticas aquí en Alas de Mariposa del curso presencial de micropigmentación y decidí hacer el curso aquí porque yo he sido una clienta fiel, me las he hecho aquí, entonces qué mejor que estudiar donde me las he hecho, estoy muy contenta, llevo dos años y estoy encantada. Y nada, feliz de haber hecho la formación hoy, ha sido un día muy intenso, muy aprovechado. Hola, soy Tere, yo soy esteticista y estoy aquí para aumentar los tratamientos que tengo en la cabina. Necesitamos tijeras, pinzas, lápiz, esto para marcar luego con los puntitos, eso ya podemos guardar en otra estantería. La máquina ya está envuelta, eso también podemos guardar. Aquí la venda, vamos a poner ahí eso al último y luego todo envolvemos y tiramos, ¿vale? Hola, muy buenas, yo soy Ana, directora del Centro de Maquillaje Permanente y Academia Alas de Mariposa. Hoy tengo conmigo María Teresa y Brenda, nuestras alumnas que han querido seguir con nosotros su camino en maquillaje permanente. Brenda viene desde Andorra y bueno, estoy muy feliz que ha elegido nuestro centro especialmente. Y Teresa también quiere seguir, trabajar en maquillaje permanente porque vosotros ahora mismo trabajáis en sector de estética, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, María Teresa ya va a empezar a trabajar con modelo, Brenda está acabando las prácticas en látex y pronto os iremos enseñando cómo va evolucionando todo el día nuestros tratamientos. Seguid con nosotros, iremos mirando. Gracias. 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 No tengáis miedo nunca para empezar cosas nuevas. Edad que tengáis no importa. Siempre podéis aprender algo nuevo si tenéis pues muchísimas ganas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te refiero a ti? En el curso me ha encantado tener una profesora solo prácticamente para mí, que ha estado allí en todo momento y nos ha enseñado todas las dudas que teníamos, nos las ha resuelto en el momento. Ahora mismo por la mañana ya comencé súper nerviosa porque cuando coges la máquina, cuando haces el curso y ves los videos las chicas que lo hacen te transmiten pues esa seguridad y esa tranquilidad y es verdad que cuando coges la máquina dices wow esto es nada que ver con la realidad pero al final lo que digo siempre es la práctica bueno eso expectativa realidad ha sido muy lo he aprovechado mucho la verdad es que ha sido a tope y me gustaría hacer ahora mi siguiente paso sería hacer el curso higiénico sanitario para poder empezar a practicar con gente y después seguir formándome no tengáis miedo esto es una inversión para uno mismo hay que formarnos hay que crecer profesionalmente yo tenía muchas dudas sobre hacer el curso pero al final creo que es algo que te hace crecer personalmente y profesionalmente y desarrollarnos pues en otro campo que yo creo que está en auge ahora mismo y aquí está tu certificado primer certificado de maquillaje permanente te felicito que tengas muchísimo éxito que lo mereces y la tuya María Teresa la verdad que habéis hecho todo genial y que tengáis muchísima suerte que va a ser el primer paso y bueno luego vais a tener pared llena de certificados pero lo nuestro es lo primero cuando lo coloque os mando una foto genial si, 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 si vamos a esperar muchas gracias bueno yo estoy feliz ni me lo creo que bien que bien se va muy rápido últimamente bueno eso es bueno eh eso es porque todo real porque emociones porque bueno yo también he pasado súper bien yo siempre doy todo de mí sinceramente no es nada hecho todo lo que yo sé todas mis emociones mis conocimientos pues realmente para vosotros ¿sabes qué pasa? que también el curso online por ejemplo es súper gráfico entonces al final te queda un poco al sudar te queda un poco al sudar sí, te queda un poco al sudar ya venga venga qué bien qué bien qué bien qué bien qué bonito sí cuando venimos a Andorra y contigo ha sido un mes duro pero estoy súper contenta porque valía la pena ¿no? lo importante sí exactamente me encanta ver tus emociones gracias a todos y gracias a vosotras y seguir contestando por el whatsapp y escribiendo es un placer realmente es un placer siempre aquí a vuestro lado ¿quieres saber algo más sobre la profesión muy demandada de maquillaje permanente? pide tu cita para una consulta en academia de alas de mariposa a través del link debajo de este vídeo alas de mariposa